Muy buenas a todos, soy Escoces, y hoy volvemos con Crusader Kings 3, mi juego de estrategia favorito de todos los tiempos. Una partida donde comencé siendo el poco humilde pero muy pobre conde de Opava, donde me convertí en duque y posteriormente en rey de bohemia, habiendo sobrevivido a incestos, habiendo sobrevivido a borracheras infinitas, incluso al Covid. Hoy volvemos a ver si nos conquistamos un poco el imperio. Y así es queridos amigos, nos hemos quedado un poco apretados, apretados de tiempo. A ver qué es lo que ha pasado aquí, gente. Pero es que aquí ha ocurrido cosas raras, es que he dicho lo del Covid por un motivo, porque, a ver, porque me fui a España, os acordáis que dije, no, voy a grabar unos vídeos, os los dejo aquí puestos y cuando vuelva de vacaciones, pues ya continuamos y tal. Bueno, pues eso hice, lo que pasa es que cuando iba a volver, pues había pillado el Covid y me he tenido que quedar otros 10 días atrapados allí y llevamos muchos, muchos días sin nuestra partida. Vamos a continuar donde lo habíamos dejado, pero vamos a repasar un poquito cómo va todo, eh, antes de dar al play y continuar con la partida, porque ha pasado muchos días, tanto vosotros desde que habéis visto el último episodio y yo desde que he jugado. Me acuerdo que este rey es un borracho, nada extraño, ¿vale? Y también ocurre que estábamos en una guerra, se nos habían revelado un poco, solo un poco, estos hijos de la gran mamada, por este cabrón que quiere el líder de la guerra, que es este, el duke Friedrich de Altalorena, que los derechos de cesta y asqueroso sobre el reino de Bohemia. Y cesta y asqueroso es mi tío, ¿vale? Al cual, pues es un hijoputa cabrón. También podemos hacer un par de cosas, que es intentar asesinarle, no puedo, yo puedo asesinar a cesta y asqueroso hasta 1240, nada, pues no podemos tirar a matarle. Bueno, vamos a ver, si ganamos la guerra bien, si no, perdemos el título de rey. Y esto es un problema muy grande. Habíamos llamado a nuestros aliados y nuestros aliados no son moco de pavo, ¿vale? Estamos hablando que mi aliado es el imperio bizantino, con lo cual, pues oye, el imperio bizantino 13.000 tíos. A ver, la guerra yo creo que la ganamos, esperemos. ¿Problema? Hay un problema bastante tocho, es este. Estoy sin pasta, ¿vale? Y esto es un problema bastante importante. Y luego, bueno, pues tengo dos hijos, varones. Esta mujer, vale, esta ya no creo que me dé más hijos. Este es el que lo va a heredar todo y luego tengo a otro que estoy por desheredarle ya del tirón por si la palmo. Yo soy mucho de morirme. Entonces, ¿le desheredo? ¿Le desheredo? Pedir que este tome los botos y me dice que ni de coña, ¿no? Menos 55. Y usar el anzuelo, menos 5%. Joder, qué poco, tío. No me fastidies por un nada y menos, ¿eh? Por un 5 no coge los botos, tío. Ah. Por un 5, ¿eh? Ah, casado comprometido, claro. Ah, pero si le descomprometemos, claro. Pero esta princesa, ¿eh? McFeyland de Alba. Ah, vale, este es la de Escocia. Que era su padre, ese rey de Escocia. Que el rey de Escocia, bueno, tampoco es que sea... A ver, vamos a esperar a terminar la guerra. A ver si ganamos y después le rompemos el compromiso, perderíamos este aliado. Pero con eso yo creo que ya podríamos hacer que se haga cura sin necesidad de desheredarles, ¿eh? Vale, bueno, pues vamos a continuar. Nos quedamos en... Si no recuerdo mal, nos quedamos en que yo había mandado mis tropas aquí a conquistar la capital, ¿vale? A ver si suerte y ganamos. El problema es este, tío. Tengo un poco de miedito. Pues nada, vamos para allá, gente. Deseadme suerte. Puede ser que la necesitemos fuertemente. Ahora todos estos se han desperdigado el enemigo. Ahora habrá que volver a por ellos y tal, pero bueno. Y luego tengo esta guerra que no sé muy bien qué es. Invasión. De Reino de Finlandia. Ah, vale, que estaban atacando al rey de... Ah, vale, que este pasamos de ellos. Vale, vale. Habíamos dicho que íbamos a ayudar a los escoceses, pero ya les pueden dar por culo. Escoceses, tío. Hijos de puta. Sobre todo los gamers. Eso es lo que entuza. Bueno, pues vamos a ir un poquito más rápido. Pues sí, gente. He pasado el COVID. No he estado muy malo. Bueno, tuve un par de días chungos, de verdad. Pero el resto ha sido como un mal catarro. Tampoco... A ver. Ahí estamos. Es que estoy en menos 200 y muchos, tío. Igual podemos pedir... Parece que no me queda... ¿Cómo? Saludos, mi señor. Tus grandes apetitos son célebres. ¿Qué pasa? En todo el mundo. He sido un buen vasallo con vos, pero debéis entender que también tengo súditos propios. El pacto que nos une es muy restrictivo, así que seguro que veréis cuarenta y tres. Es allí, caballero, el conde. Bueno, un conde que me... Me cambia el pacto feudal, ¿vale? Vale. Tiene un anzuelo sobre mí. Lo he pasado un poquillo, ya tú sabes, mi amor. Pero bueno, la putada sobre todo fue el estrés, tío. Porque tenemos un problema los streamers, que es que si no haces directo durante unos días, ¿qué dice este? ¿Otra guerra? Yo lo acepto, pero vamos, eres un asqueroso, ¿eh? Tanta guerra. Que si no haces stream durante... Te penaliza muchísimo, tío. Y aparte no es el dinero que pierdes, sino luego para remontar otra vez. Lo mismo en YouTube. El algoritmo castiga muchísimo si no subes vídeos y... Pues bueno, he contratado a nuestro editor. Es un buen agente. Para que haga una cosa que no me gusta hacer, que es usar resultados. Subidos de Twitch como vídeos en YouTube. Nunca lo hago. Sabéis que nunca, nunca lo hago. Pero bueno, ha sido un momento excepcional, ¿vale? Todo me ha puesto, señora, tus grandes apetitos son célebres en todo el mundo. He sido una buena vasalla. Otra que tiene anzuelo débil sobre mí. Y me cambia el pacto feudal. Me haces disfrutar mucho nuestro... A ver, que este es mi otro hijo, no heredero, ¿vale? Va a disfrutar mucho nuestro último banquete. Hizo buenas migas con todos quienes hablo. Hasta con los invitados adultos. Gregario, sí. Gregario, bueno, voy a dar diplomacia ahí de buen rollo. Creo que te vamos a dejar así. A ver, estamos en un momento súper importante de la partida y se podría liar pardísima, pero bueno. Parece ser que... ¿Vienen a por mí o qué están haciendo? Parece que lo vamos a conseguir. Ah, ¿qué dice este? No se lo puede despedir, joder. Este que se ha metido en el... en el consejo. Él por la cara, que es un mequetrefe, tío. No vale para nada. Conjuras de apoyo. No tengo ninguna... Ah, vale. La otra guerra. No tengo ninguna conjura de apoyo. Voy a poner desbaratar conjuras. Joder, tío. Vale. Es lo que hay. Y luego, claro, obviamente, a todo esto que se me han revelado, ahora les vamos a quitar sus títulos, ¿vale? Necesitamos dinero, urgentemente. Y no tengo al papa, ¿no? Puedes negociar una alianza con el conde Odolen. Se pueden hacer a los criminales. Alcalde, conde y gente sin nada, que me van a dar cuatro duros. Venga, vamos. Bueno, yo creo que ahora... Joder, se han puesto aquí a... Van a por mi capitán, ¿no? Cabrones. Momento. Dones disponibles. Vamos a ver, joder. Es que de verdad, este tío... Ganancia opinión por enviar regalo. A ver. Trabal amistad. La puedes usar la conjura amistosa. Los hijos reciben de uno a tres puntos de habilidad extra. Yo creo que este, ¿eh? Empezamos por ahí. A ver, la barra de diplomacia... O sea, el árbol de diplomacia a mí me gusta bastante, pero en este punto de la partida no me... Bueno, a ver. Sí me sirve bien caer bien a la peñita y intentarlo mantener todo lo más atado posible para que no nos ocurra esto. Pero es que planeo ganar la guerra, ¿sabes? Este está a punto. Este está aquí... A ver, la avenida... Este es el problema. Bueno, ahora vamos a por ellos. Dale, caña, voy a poner la velocidad más rápido. Has ganado obesidad. No puede ser, tío. Es que es lo que pasa. Cuando te haces veo, empiezan los problemas de salud. Voy a morir joven, ¿eh? Asuntos delicados. He oído que os empeñáis en mejorar la posición de vuestro señorío respecto a los vecinos, padre. Oh, pues. Ha sido fundada por el rey de Ilchester. Ok. Los teutones. Esbatobor. Sí me aproxima amistosamente. Llevo bastante tiempo interesado en estos asuntos y estaría encantado de ofreceros mi ayuda. Después de... Todos somos familia. A ver. Este me baja el estrés. Yo creo que va a tirar por aquí. Esbatobor que le follen, ¿sabes? Dale. El estrés me afecta en menor medida. Eso está good. Granduque Herald podrá unirse a la guerra de Jure Sueco por el condado de me va como enemigo. Muy bien. Me da igual. No voy a ir. Y este... Otro que usa su anzuelo. Jesús. Me están conquistando la puta capital, ¿eh? Parece que me queda... Bueno, la antigua capital. Parece que me quedan muchas opciones. Joder. Vamos, chicos. 78. Vamos a por ellos que nos van a joder. Está bajando el control. Luego es menos dinero. Parece que me quedan muchas opciones. Otro. Joder. Todo me cambia en el pacto feudal. Es menos dinero. Al final hay menos levas que va a tener. A estas alturas me da un poco igual, ¿eh? No os preocupéis. Un secreto revelado. Mi pariente, la conde Gruta, ha acusado a mi basada, la condesa Arlela, de mantener mantenido la aventura. Pero que me da igual, ¿vale? Esto no puede dar así sin castigo. Que la metan en la cárcel por obscena. El escándalo escandaloso. Vale. Es que me da un poquito igual esta vez. No me lo puedo creer. Vaya momento de morir. Seguir como el rey Svatobor. Mi hijo. Joder. Tío, pues se me ha dividido encima todo lo demás. Va, momento, ¿eh? Rey Drobromil. Joder, es que me hice emborracho. Un gordo a los 47 años la ha palmado. Recordad que estamos jugando con el mod de dificultad extrema, ¿eh? Que ha abandonado su cuerpo mortal a los 47. Él murió por complicaciones relacionadas con la obesidad, aunque fue célebre por su agudeza e ingenio. Fue incapaz de burlar a la muerte. Rey Svatobor sube al trono. Tiene el don de la palabra y es extrovertido. Así que muchos creen que Svatobor no le costará ganarse a la corte. Bueno, pues por lo menos me ha quitado la deuda, tenía mi padre. Sajar esto. Tenemos un problema grande aquí. A ver. Yo estoy herido y enfermo. Bueno, y no tengo hijos. A ver, heredero jugable es mío. Vale, menos mal que al final no lo hemos desheredado, ¿eh? Porque podría ser, podría ser, claro, y este, ¿quién le va? Y está puesto en educación de aprendizaje, ¿en serio? Me estás viendo un... Eh... Voy a hacer tutela. Y yo. Veamos propuesta. Bueno, y me he quedado sin un montonazo de títulos. Ahora, a ver, les voy a quitar los títulos a estos que se me han revelado todo lo que pueda, ¿vale? Pero... Holy shit, puesto vacante. Ahora le voy a caer mal a todo el mundo. Madre mía. Y una administración que no me viene nada mal, pero arquitecto no, cabrón. Habrá empezado por otro, tío. Voy a coger este. Me va a dar administración. No me ha dado tiempo a organizarlo todo. Me he muerto demasiado pronto. Esto ha sido un... Esto es un despropósito, tío, lo que acaba de ocurrir aquí. Creo que voy a coger este. Dominio. Seleccionamos. He quedado sin... Joder, está chungo el tema, ¿eh? Y a mi hermano. A ver, ¿me he quedado sin aliados? En esta guerra se han quedado. Puedo pedirle pasta a la cabeza de fe. Pedir oro. Esto todavía no. A ver. A ver. 14 años tiene, tío. La de Imperio Bizantino. Crece un poco. Tengo 19 añitos. Lo único es que estoy herido y enfermo, tío. Dos penalizaciones graves. Igual me convierto en este, ¿eh? Igual me convierto en este. Uf. Vale. Madre mía. Por favor, por favor, por favor. Ganemos esta guerra ya. Por lo menos siguen aquí. Lucas, no. Aquí, perdón. Mis aliados. Por favor, por favor. Uy, que se me ha complicado una vez. Espera, espera, espera. Que no tengo a nadie en el consejo. He reflexionado sobre vuestra petición y os concederé lo que pedí. Es que estos fondos ayuden. Vale. Por lo menos no estamos en negativo. Decisión de poder cerrar la manqueta. No tengo estrés. Es que de momento nada. Vamos a ver. Mi vasallo de Austria. Joder. Menos 100. Joder. Impuestos altos. Contribución de elevas altas. Impuesto del consejo. 40. Opinión sobre el predecesor. Borberos 39. Vaya tela. Bueno, tenemos a mi vasallo. El Earl. Un conde. Tiene un 26. Ha asignado. A ver. El duque de Mez. Tiene un 30. Ahí se va a poner. Vale. Holy shit. Y de espías. Pues vamos a poner a este. Le sigo cayendo tan, 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 tan mal. Este tiene dos mil y pico. Pues si le voy a cambiar a seguir cayendo tan mal. Vamos a poner a este que es mejor. Mi cortesana. Mi hermana. Mi madre. Perdón, eh. Vamos a poner a este que es mejor. Por el culo. Y ahora vamos a ver un momentito. Uf. Cómo se ha complicado todo de repente. Si ya estaba complicado a la masa aún, eh. Madre mía. A ver. Podemos coger. Joder. Bueno, no. Creo que lo voy a dejar. Mira, por lo menos le caigo bien a este. Dispo te respalda, eh. Impuestos 4,9. De 6,8 al mes. De bastante. Ta, ta, ta. Pues no sé cómo hacerlo, tío. Un momento lo vamos a dejar así. Tenemos esto. Venga, va, dale, dale. Vamos a ver si terminamos esta puñetera guerra. 89%. Ahora están estos aquí. Tiraza por ellos. Crear títulos. Reino de Baviera. Ducado, ducado, ducado. Un poquito igual. La movida es que mi hermano, este tiene ahora el condado de ñombo. Y este. Estos dos. Justo quedan los otros dos que yo tenía, claro. Bueno, pues nos seguimos quedando con quesitas aquí porque a este obviamente le voy a quitar el carro. Y yo tengo solo un ducado, con lo cual me voy a quedar con este ducado también, que sepa como si puedo, ¿vale? A este hijo de puta que se ha revelado. No, a que esto lo ganamos. Has perdido el rasgo herido. Bien, 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 bien. Se va a aceptar vuestra propuesta de educación, una educación noble, pero... Vale, oye, a mi mujer, espérate un momentito. Cónyuge. ¡Ay, no me jodas, güey! Ah, porque es una niña, claro. Por eso todavía no puede hacer nada, vale. Vale, 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 vale. Va, venga, terminemos esta maldita puta guerra, tío. 97%. No me dejas aún, tío, ¿verdad? Imponer exigencias, nada. Carcelas al duque de esgarramantas primero. Este, este es el... Sí, señor. Voy a quitar el ducado y el... T-t-t-t-t-t, hijo de puta. Es mi vasallo. ¿Vasallo? Ahora veremos. Que termine esta puta guerra, a ver qué ocurre aquí. Vaya tela. Claro, pero espérate, tenemos que conquistarles algo más, porque si no... No vamos a ganar la guerra. 97. Tiremos para acá. Estos son aliados. 15... 6.600 soldaditos, ¿eh? Bueno, es que... A ver, me pillé en mitad de la guerra, hay unos cuantos muertos y tal. Va a haber que ver todo el tema, cómo va. A ver cuántos soldados se me quedan de verdad. Y bueno, claro, les tengo que ir cayendo bien a... A mi gente. Pero sigo enfermo, tío. No jodas. A ver, no es un mal personaje, pero... Son esta, tío. Aliados 5, tío. Es que son 5, tíos. Y tías, ¿sabes? El conde de... Hay que repasarlo todo. Una vez termina la guerra, es empezar a revocar títulos a estos hijos de puta. Van a cagar. Dale caña. Ahí vuelven. Se olvide mucho esto ya. 27%. Vale, has perdido el rasgo enfermo. Bien, ¿vale? Me alegra estar bien de nuevo. Ya la cosa cambia. Vamos a por ellos, ¿vale? Han venido hasta aquí. Se creen que van a reconquistar... No, pero ahora vienen conmigo todos los demás, ¿no? Eso es, vamos. Les terminamos de reventar. Vale. Escogemos. 97% de victoria en la guerra. Venga, vamos. Pues hemos sobrevivido a la rebelión, tío. Bueno, no hemos sobrevivido porque hemos muerto y ahora somos el que era mi hijo, ¿vale? Pero hemos ganado la guerra esta de la revuelta. Derechos esa, a ver. Imponer exigencias, dice. Abandono la facción para sentarse esta en el trono bohemio. Imposible unirse a la otra facción durante 10 años. Encarcelas al duque de Esgarramantas. Bien. Pierdes trita opinión sobre el duque de Esgarramantas. Crimen, te puede encarcelar igualmente al duque de Esgarramantas. Encarcelas a la duquesa Clara. Encarcelas al conde. Encarcelas al conde. Encarcelas a la duquesa Hueloslava. A la duquesa Clara de Alta Lorena. Y al conde Tararara. Y al conde no sé quién. Y a la duquesa... Bueno, va. Imponemos exigencias. De acuerdo. Ahora todo ha cambiado. ¿Por qué? Bueno, primero. Disolver ejército. Me da igual que no lleguen a casa. Ahora, vamos a ver. Llegó el momento. ¿Recultar ejércitos? No. Porque a los escoceses que los follan. Les va a ayudar Rita. Vamos para acá. Muchas cosas que me dan. Hay que buscar un médico, por cierto. Para, 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 para. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué iba a hacer yo? Bueno, venga. Vamos a hacer esto que es lo importante. Prisioneros. El conde, el conde, duquesa de Alta Lorena, la duquesa y el duque de Esgarramantas. Este es el importante. Revocar título. Tomar título del duque de Esgarramantas. ¿El qué? Pues el ducado de Bohemia, tío. Es un delincuente conocido, ¿vale? Y consigue el derecho reivindicado sobre el ducado de Bohemia, que me puede importar tres cojones. Me llevo todos tus títulos. Ala, aceptará. No queda otra. Revocar título. Y no pasa absolutamente nada. No es tiranía ni nada porque es un subnormal. Un delincuente conocido se reveló contra mí. Lo que le permite revocar a su título. ¡Pum! ¡Ay, qué pena me das! Tienes mucho derecho. ¿Es esto lo que tú quieras? Pues te vas a pudrir en la cárcel. Así es que no te vas a tener ningún derecho. Vale. Ahora repartiremos cosas, ¿vale? Porque me voy a quedar con estos dos ducados. Con este y con este. Vale. Y el resto pues ya lo repartiré. Hay más cosas. El conde Meridu de Dusu. ¿Dónde está tu título? Ahí arriba. Bueno, sí. Te lo voy a quitar arriba. Revocar el título. El condado de Dusu. Revocamos. Vale. Perfecto. Eso es. Un momentito. Un momentito. Encontremos personajes. Vamos a decir que sean no gobernantes. Que voy a repartirlos. Seguro que no voy a querer. Los voy a repartir ya. Como el condado de Dusu. ¿Cómo se llama esto? No gobernante. Género. Hombre. Está. Y ahora religión. Por supuesto. Católico. Cultura. Checa como yo. Estaríamos. Vale. Y pues vamos a poner administración. Quiero dineritos. Quiero muchos dineros. Vamos a poner militar. Que este es un conde ahí suelto. Vamos a coger a este tío. Toma. Buen hombre. Conceder título. Esta porquería para ti. Pum. Vale. Sigamos revocando. Prisioneros. El conde was his lobby. Los fuckers. Revocando título. Por hijo Putin. Revocando. Vale. Eso es. Ahora vamos a buscar a algún gobernante. Caballero mío. Toma. Conceder título. Esta mierda. Para ti. Vale. Ahora. Next. Revoquemos. Hay más ducados todavía que revocar. Estas guerras molan. Porque al final reordenas todo tu. Todo tu reino. Duquesa de Altaloren. A ver. Esto ya sí que es. Este es muy importante. Este ducado. Importante. Lo quiero entero para mí. Revocar título. Ducado de Altalorena. Todo esto es mío. Que te follen. Eso es. Ya. Pues estoy muy por encima del límite. Más tengo dos ducados. Lo que pasa que claro. Este mejor. A ver. Es que es un muy buen ducado. Pero prefiero este que está al lado. ¿O qué? Prefiero. Realmente no. Yo creo que prefiero. Me prefiero quedar con esta mierda. Me prefiero quedar con estas mierdis. Bueno. Ahora seguiremos viendo. Vamos a terminar de revocar todo. Y ya. Y ya no miro. Eh. Prisioneros. Duquesa de Luzlavia. Las Lafraskis. ¿Dónde está este ducado? Este solo tiene un condado. Realmente no es. Ah. Toda esta mierda. ¿No? Vale. Pues tómate. Lo revoco. Revocar título. El ducado con su condado. Revocamos título. Vale. Eso es. Aquí cogeremos uno bueno en administración. Vale. Y. Alguno más tiene que haber todavía. ¿No? Clara. Desgarra manta y asquerosa. Este es el que le he quitado ya a esto. Una condesa. Revocar título. Revocando este de aquí. Revocamos el título. Vale. Repasemos bien. Nada. No tiene títulos. Nada. 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 Conde. Otro conde. Claro. Hay un alcalde por ahí. Revocar título. Vale. Y tenemos un alcalde aquí. A ver. Este es otro. Este es otro. Rescatar. Me pagan 30 por él. Vale. Y por cierto. Y ahora que ya hemos hecho esto. Rescatar a los 10. Que me den los dineros que quieran. Si me da igual que tengan posesión. Ya me da igual. Les hemos quitado todos los títulos a todos los brindos estos. Vale. Y ahora tengo que repartir. Pues todo esto. Vale. Vamos a ver. Hay mucho aquí. Me voy a dar al primer momento. Displayado. Y ahora. Vamos a ver. Me voy a quedar con este seguro. Vale. Me sobra un condadito más. Que lo vamos a poder pillar por ahí. Pero bueno. A ver. El de alta lorena es el importante. Ducado de Borgoña. Yo tengo. Ducado de Losvich. Este es el primero. Es el más cutre. Es este de aquí. Vale. Entonces vamos a buscar. Ahí yo tenía este. Este se lo vamos a dar por aquí a algún brindado. Con buena administración. A ver. Uy. Encontrar personaje. Buena administración. Tenemos. Vamos a coger a este. Este le vamos a dejar para alta lorena. Vale. Vamos a coger a este. Le vamos a dar. Conceder títulos. Vamos a dar esto. Vale. Y su dukado. Lausitz. Ala. Conceder título. Alta lorena me da pena perderlo. Pero quiero seguir aquí. Aquí es donde salí. Me exigió queriendo quedar con todo esto, tío. Hasta que no tenga verdaderamente algo mejor. Me voy a seguir quedando con estas mierdas. Vale. Entonces. Tenemos más educados que dar. Como el de alta lorena. Un montonazo de condados aquí queda. Son unos. Son seis condados. Yo me lo quedaría todo, ¿sabes? Pero. No puedo. Vale. Vamos a encontrar seis tíos. A ver, joder. Aquí. Este va a ser el último. A este. Toma. Conceder título. ¿Cuál es la capital de esta, tío? No hay capital como tal, pero... Un momentito. ¿Cuál es la capital para dársela al que va a ser el duque? Esta es, ¿no? Esta es. Treveris va a ser para... Vale, vale. Encontremos personaje. No, aquí. Aquí te vamos a dar... Conceder título. Treveris es esto, no. Conceder título, opuno. Y te vamos a conceder también el ducado, ¿vale? Vamos a sacar la caja. Ahí estamos. Ahora, otro tío. Aquí te vamos a dar otro condado. Dar esto. Siguiente. Encontrar personaje a... Este. El título te vamos a dar este. Vale. Más. Otros personajes. Comunos marcial. Este. Toma. ¿No puedo? Termine. A este. El título. Este. Otro más. Este. Vale. Y me queda uno. Veo. Encontramos un personaje más. Otro bueno en administración. Este tío. Bueno, bueno. Puede ser muy bueno, pero es lo mejor que nos queda. Este. Pum. Vale. Y ahora yo creo que... No, claro. Estos son... La tendría que haber por aquí uno, ¿eh? Basar. ¿Puedo ser quien? Por favor. ¿Puedo declarar? ¿Se pueden crear títulos? ¿Se puede transferir? Este es. Transferimos. Otorgamos vasallo. Vale. Gertruda y Asqueroso pueden casarse. Un momento. Gertruda es... Reina madre. Vale. No pueden animar. Ahora mismo pueden negociar a los príncipes. Arsenal, Kirchner, Condesa, Alcaldesa e Irche. Un momento. Títulos por Ducado. Salta Lorena. Todos estos tienen que ser... Espérate. Vasallos de este. A ver. A este tío. A ver, títulos. Otorgar vasallos. Este. Este. ¿Puedo ir uno por uno? ¿En serio? No me deja. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir la alta a lo mejor? ¿Puedo ir a elegirlos todos? No, tío. ¿Qué están estos dos? Estos tres. Bueno, me da igual. Venga. Otorgar vasallo. Este. Otorgar vasallo. Ojo, pues hemos tardado en reorganizar todo esto. A la vez que se te revelan, no veas, tío. Y otorgar vasallo. Este. Te aseguro que hay una manera de hacerlo más rápido, pero... Vale. Y aquí se puede encarcelar a la criminal. Este tiene... Vale. Vale. Me da igual. Puedes declarar guerras. Ahora mismo ninguna. Vasallo poderoso sigue un puesto de consejo. Vale. Eh... Claro. Y este es el problema. Cuando... Vamos a hacerlo desde aquí. Yo creo mejor. Vasallos. Y esto lo tuve que bajar. Vale. Y nada. Dominio. 162 en Olomul. 1%. 60. 69. Tocado de Tunisia. Ah, que yo tengo un título ahí, claro. Pues yo tengo 7 de 7, vale. No, bueno. Eh... Ponme. Dale al play. Ponme esta velocidad. Y vamos a ponernos, perdón. Este, joder, que pesados sois. Espera un momento. Pónmelo. Olomul. ¿Tú qué dices? ¿Que mi baseada con desacadreña aporta un hijo concebido? Bueno, pues otra folladora. Vale, pues ahora se trataría un poquito de esperar y recuperar y asentar y equilibrar esto toda vez. ¿Vale? Y mucho cuidado con las facciones porque, holy shit, man. Contra ti. Vasallos que no puede unirse una facción. No hay facciones contra mí. Todos estos no se pueden unir una facción contra mí. Así es que, vale, guay. En realidad, bien, ¿vale? Médico de la corte. Vamos a pillar... A ver, tenemos por aquí 15 y 8. Vamos a coger a esta. A Olga. Vale. Y ya estaríamos. Vamos a esperar un poquito. Vamos a darle paciencia a esto. Paciencia. No se puede despedir durante 25 años. Bueno, no pasa nada. Yo estoy con la esta del Imperio Bizantino. Me está dando un poquito de miedito. A ver si crece y nos casamos. 15 añitos. Yo 21. La empezamos a dejar muy embarazada, ¿sabes? Es muy mala, pero la pondremos en diplomacia. Ahora algo... Mira, ya estamos casados. Perfect. Para hacer la acción de la boda. ¿Puedo pillar pasta o prestigio? Vamos a pillar la pasta. ¿Vale? ¿Por qué? Porque básicamente lo que quiero... Vale. Y ahora estoy aliado con el nuevo emperador de Bizancio. Que es un niño. Pero bueno. Estoy siendo mi aliado. Vale. Y en el Sacro Imperio... Ojo, ¿eh? Ojo que soy el top dog en el Sacro Imperio. Vamos a ver. Bohemia. Esto se ha quedado pillado aquí. Este es mi hermano y se ha quedado pillado en azulito, tío. Pero vale. Es que esto me jode porque aquí me he gastado yo los dineros en... Hemos perdido, pava. También le puedo hacer la guerra y quitárselo, ¿sabes? O no. Tres más. Reclamar título. De la acción de la catedra de dinastía. Reclamar para ti un título en manos del príncipe. ¿Me cobran de estos? O pava para mí. ¿Qué? Bingo, vango. ¿Vale? Se lo he quitado. El derecho no reivindicado sobre el condado de O pava. Ah, el derecho. Bueno. El derecho. Eh... Que no puedo. ¿Solo uno? Reclamar el título también. Sus dos condados. Te lo voy a quitar todo, hermano. Guerras hermanales. Y ya si luego me quito esta mierda. Daría este y me quedaría. Es que esto los he mejorado. Yo quiero mis... Mis cosas. Entonces yo ahora mi hermano, en teoría... Si el que O pava es una mierda, lo sé. Pero este es muy bueno, ¿sabes? No me deja. ¿Por qué no le puedo declarar la guerra? ¿Por qué no le puedo declarar? Ahí sí que me ha dejado todo loco. Pues en teoría. Si yo tengo derechos sobre esos... Le tendré que dar al play. Probablemente era eso, ¿sabes? Educación terminada. Muy bien. Muy bien. Se ha convertido en un medio que el personaje. ¿Ahora sí ya puedo? ¿Es porque estoy en guerra? Pero tendría que salirme la opción. Aunque estuviera en gris. ¿Qué cosa más extraña, tío? Asesinato. A ver. Su heredero. Hostias, qué mal. Y gano 58 de estrés. Seguro que hay alguien que quiere matarle luego, ¿sabes? En función de la fuerza conjura, la responsabilidad conjura. No lo sé si debería de... Tentar matarle porque lo heredo. Pero es que no entiendo entonces, tío, por qué no puedo declararle la guerra al hijo de puta este. Tendría que dejarme, macho. A ver. Un mérito. Gracias por invitar trono contra mi señor. Es que este está muy bien, tío. Bueno, vamos. Esta rama es la mejor, tío. Me parece sub... No entiendo por qué no le puedo declarar la guerra, tío. De verdad, no lo entiendo, ¿eh? Le voy a tener que matar, tío. ¿Desheredar? No acabo de ser heredad, ¿no? Él ya tiene estos dos títulos, tío. Ah, no le puedo declarar la guerra porque es mi heredero jugable, tío. Vale, pues vamos a dejarla así. Que pase, que pase el tiempo. Ahora mismo quiero... Derrota. Bueno, de acuerdo. Me da igual la guerra esa que tengo con los escoceses, que me dan igual. A ver, debería de hacer un banquete. Debería de hacer un banquete. Vale, gastamos el dinero. Vale, dale, cañita. Ahora mismo... Uf. Sting, una reunión alegre. Los invitados se han reunido. Vale, blale. Blale, blale. Batislav. Era por bajarme de estrés, ¿eh? Sting, en mi casa hice todo lo que pude para asegurarme de que el conde, warín y duke kuno estuvieran lo más alejados posible. No fue suficiente y ahora han llegado a la mano del pleno festín. Bueno. O sea, de diplomacia, ¿vale? Para que no se cabre nadie conmigo. Se han casado. Muy bien. Mi hermanita se ha casado. Con el rey de Escocia. Esto está bien. Mi señor, el vino. Abrimos el siguiente barril. Se ha picado. Voy a gastar prestigio y ganar dinero. Sting, con la marcha de los invitados. Hasta la próxima. Vale, pues un momentito. A ver qué hacemos por aquí. Es que paso declarar guerra ninguna todavía. Mi mujer, tío. Embarázate o algo. Embarázate. Y tiene derechos, sobre todo esto. Además son... Que los va... Nuestro hijo los va a tener. O sea, en algún momento podríamos declararle la guerra por todo el imperio bizantino. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Nos podemos poner muy, muy, muy tochos. Que son heredables esos derechos. Pues no sé cómo lo veis, pero yo creo que vamos muy de puta madre, ¿eh? Dale, caña. Vamos a ver nuestros vasallos. No, perdón. A ver, derrota. Vale, tenemos todas las guerras. Embarazada, hombre. Por fin, joder. Yo creo que una vez que tenga heredero jugable, entonces ya sí le podré declarar la guerra yo a este. A ver, un momentito. Bueno, vamos a ver. Vasallos. Les caigo mal a todos. No se puede unir a la facción, así que... De momento les caigo mal a todos, a todos, a todos, tío. Sucesión ahora mismo, pues se lo quedaría a todo mi hermanito. Mi mujer está embarazada. Dame un hijo varón, que sea guapo. A ver. Diez mil soldaditos y subiendo. Todo esto está muy bien. Diner inchis no vamos nada mal. Vas a esperar un poquito más, ¿vale? Llamar a la guerra. Aquí me llama el de Escocia. Está siempre en Escocia. En guerra, ¿eh, escocés? Pesado eres. Ya está a punto. Creo que debería de subir... Mira, justo esta. Blasta. ¿Una chica, en serio? ¿Blasta? No, espérate. Blasta, sí. Ya, en teoría, sí que tendría que poder declarar la guerra ya mi bro. ¿No? No. Pues no lo entiendo, tío. No lo entiendo. Pues no, de verdad que no sé por qué, tío. Facción peligrosa. Bueno. Siete miembros. Quiere menor autoridad de la corona. ¿En serio? Y yo que lo iba a subir. Promulgarle. Si eres más baja, pues yo se la subo. Vale, a ver. A ver. Tenemos que ganar la siguiente guerra. No creo que haya problema. Y así ya. Estos no pueden hacer nada. Pero eso, queridos amigos, será en el próximo episodio. Nos hemos repuesto. Hemos cambiado rey. Hemos sobrevivido a la guerra. Muy importante. Porque ahí sí que podríamos haber palmado mucho, mucho. Nos podría haber dolido mucho. Pero bueno. Esta siguiente guerra la haremos. Intentaremos con nuestros aliados ganarla. Y así no bajar la autoridad de la corona. Así es que mis vasallos ya no podrán pelear entre ellos. Con lo cual, si quieren pelear, solo pueden expandir mis dominios. Esa es la idea. Y nosotros tenemos que seguir con el tema del Sacro Imperio Romano. Sacro Imperio Romano. Si yo quiero usurpar cuantos, me faltan un montonazo. Pero solo tienes 57 de 238 requeridos. Me falta muchísimo. El Sacro Imperio Romano es que es muy difícil hacerlo. Muy, muy, muy difícil hacérselo poco a poco. Pero ese es el objetivo de este. Por eso puse yo esta partida. Porque le da mucha más vida. Bueno, gente. Ahora sí que sí. Un besito para todos. De verdad, muchísimas gracias por haberos pasado por aquí. Y ya sabéis que dentro de un poquito nos volvemos a ver. Bye, bye. Me alegra mucho estar de vuelta. Me apetecía ya grabar diariamente cositas, tíos. Un besito. Bye, bye.